Hay un animalito en toda la región, le dicen el cuchito y tiene caparazón Hay un animalito en toda la región, le dicen el cuchito y tiene caparazón En mol es muy sabroso cuando lo hace muy bien, en lugares muy lujosos el platillo cuesta 100 El armadillo es un animalito, el sobrenombre le dicen el cuchito El armadillo es un animalito, el sobrenombre le dicen el cuchito Amigos quiero más cusucú, que está sabroso y de arriba te lo acompaña, un trago de ron Amigos quiero más cusucú, que está sabroso y de arriba te lo acompaña, un trago de ron Amigos quiero más cusucú Mi amigo Guantemar nos invitó a comer el mole de cuchito allá en Colotepec Nos invitó a su casa, empezamos a beber un mezcal muy sabrosito para después comer El armadillo es un animalito, el sobrenombre le dicen el cuchito El armadillo es un animalito, el sobrenombre le dicen el cuchito Amigos quiero más cusucú, que está sabroso y de arriba te lo acompaña, un trago de ron Amigos quiero más cusucú, que está sabroso y de arriba te lo acompaña, un trago de ron Amigos quiero más cusucú, que está sabroso y de arriba te lo acompaña, un trago de ron Amigos quiero más cusucú, que está sabroso y de arriba te lo acompaña, un trago de ron Música 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 Música